Sin poder ver Ver más sellar De lo que mis ojos Me han hecho creer Sigo atado aquí Frente, grandes paredes Que por más que regue No van a caer Y es que no sé No quiero seguir Fijiendo que esto no me hiere Y cómo avanzar Si a cada paso me detienes Aquí estoy Otra vez Sigo con los brazos atados Ya no sé quién soy Quiero saber qué ocurre Porque el corazón Me pide perdón Vos necesitan Arrullarme Siluetas bailan Vienen acercándose Intento salir Pero a cada segundo Tropiezo y me hundo No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Y ahora que no estás Todo se opaca una vez más Tengo que ser fuerte Porque sigo inerte Quiero saber qué ocurre Quiero saber qué ocurre Porque el corazón Me pide perdón Vos necesitan Arrullarme Siluetas bailan Vienen acercándose Vienen acercándose Llegan Quiero saber Quiero saber Quiero saber Qué ocurre Quiero saber Porque el corazón Vienen acercándose ¿Quién es tu ser tu ser? Gracias por ver el video.